Música Tenemos un año en el programa y me ha gustado mucho. Nosotros venimos porque mi hijo empezó con acatosis nígrica y nos mandaron a la clínica de obesidad. Ahí nos canalizaron a hacer activación física y sí hemos visto muchos beneficios en los dos. En mí principalmente me ha relajado mucho y en él yo veo que en la escuela ya no se siente tan estresado, convive más con sus compañeros. En general nos ha traído muchos beneficios. La tomo casi aproximadamente desde hace un año, pero me siento bien, me siento relajada después de tomarla. Sí me canso, pero es por momentos. Me siento relajado y ya desde hace mucho tiempo ya casi no me se foco a hacer los ejercicios. Música 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 Música